Compañeros, cordial saludo para ustedes y por supuesto para todos los televidentes de Sonson TV Noticias. Comenzamos esta sección deportiva contándoles que el deportista Brian Noriega del municipio de Bello representará a Antioquia y representará a Colombia en los suramericanos de atletismo que se realizarán 12 y 13 de noviembre en Argentina. El atleta antioqueño Brian Noriega será uno de los 15 deportistas de Colombia que representará al país en el campeonato suramericano de atletismo que se efectuará en Argentina el 12 y el 13 de noviembre. Pues sí, para el suramericano ya estamos trabajando con los profes, preparándonos física y psicológicamente para hacer una buena competencia. Con procesos deportivos en el municipio de Bello, este deportista ya acumula experiencia nacional e internacional. Bueno, yo empecé participando en la prueba de salto alto, la primera competencia me fue muy mal, entonces me pasé a la prueba de pértiga, de salto con pértiga, también luego me empezó a ir un poquito mal, entonces me pasé a, empecé a hacer marcha, marcha atlética, carreras largas, carreras de calle, hasta que luego, pues un entrenador de acá de la liga me llamó para, me dijo que empezara a entrenar con él, el entrenador Leisner, y ahí fue donde empecé como a subir un poquito el nivel en la prueba que más me gustaba, que era el salto alto. Brian Noriega es una promesa deportiva que sueña en grande, para Colombia y a título personal. Oh, yo me veo en los olímpicos, esa es mi meta, esa es mi meta, ir a unos olímpicos. Gracias.